Los que pueden se refugian en la palmera, la pintoresca y tan linda palmera que hoy se la quiere mucho más, ¿no? Los hinchas de Liverpool están abrazados a la palmera, algunos trajeron paraguas también, con colores alusivos obviamente a la institución. Golpe de cabeza desde el fondo para salir de Monzón. La pina buscar en la mitad de la cancha Liverpool, tranca y gana muy bien el futbolista Gastón Pérez. Atención que se le viene Liverpool, el pase para Medina, tiene el primero, Medina tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! No llegamos al minuto 4 del primer tiempo, cuando Danubio perdió una pelota increíble y Liverpool la hizo tan simple y en 3 toques. Llegó a convertir a través de Alan Medina con cuanta verticalidad y ante la salida de Goico Echea, definió con pasmosa tranquilidad. Gana la visita, recién ahora marca 4 el reloj en el primer tiempo, apenas comenzado el partido. Un gol que llega más que de vestuario, desde Belvedere, Alan Medina el autor, Liverpool 1, Danubio 0. Este Medina, que es un jugador de buenas condiciones pero que tiene que seguir aprendiendo, que a veces se manda alguna también, por lo genio que es, acá lo habilitan notablemente. Entre los dos agueros de Danubio, lo dije hace un ratito porque ya no expresé en el partido frente a Torque. Los problemas que Danubio tiene con los dos centrales, se los dije, Rea Monzón, cambió toda la línea de 4 Danubio, ya no es la misma del año pasado. Acá Rea Monzón queda descubierta tras el pase que mete Napoli notable para que Medina defina. Nada que hacer para Goicochea. Está ganando Liverpool, cosas a corregir en un Danubio que el otro día las padeció frente a un Torque que lo agredió poco, poco realmente en 90 minutos. Acá de movida Liverpool, va y va, abre la cuenta, veremos cómo reacciona el local. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Vamos a ver qué pasa, viene Facundo Silvera, levanta el centro, el cabezazo de Gastón Pérez es otro córner, ¿eh? Sí señor, córner para Danubio desde punta derecha, jugamos el minuto 36 del complemento. Danubio va con todo, a buscar de arriba ahora otra vez Facundo Silvera con el córner. A ver, no, no va Facundo, va Alejo Cruz con pierna azul, levanta el centro, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, Rea! ¡Gol! ¡Gol de Danubio, Rea! Para mí, Rea, para mí el zaguero Martín Rea se elevó arriba y con golpe de cabeza conquistó la igualdad. Bueno, estaba diciendo el comentarista recién, lo decía Nelson Foliati recién. Y el cambio de Bava, que me disculpen, yo creo que Bava es un buen técnico. Aparte son circunstancias de juego y errores puntuales. No, acá no, nadie le va a caer. Yo siempre digo que los protagonistas trabajan para esto y tienen errores como que tenemos todos. Pero el cambio había sido mesquino. Está bien en el córner, lo que vos quieras. Pero sacó a Rivero y puso a izquierdo para cuidar el pobre triunfo que llegaba el Liverpool. Le empató, le empató Danubio con Rea en el minuto 37. Martín Rea, mirá vos, el zaguero le da la solución. Lo que no podían los delanteros ni los volantes lo puso el zaguero de la azotea. Uno a uno el partido y atrapante será hasta el final. Bueno, nadie le va a quitar ningún mérito a Rea. Además, anticipa en el fútbol ofensivo. Está lento y resoluto Lentinelli. Izquierdo que recién entró, no pudo cubrirlo. Bueno, Rea llega al empate. Así le empató el otro día, pero estaba mucho más adelante el partido. Le empató Danubio a Torque también. Un Torque que también pudo liquidar y no supo cómo hacerlo. Castigo para Liverpool, que incluso hace este cambio y pinta las cosas. Vino un zaguero como izquierdo con estatura, sacó un volante medio punta que es Rivero. Y bueno, yo creo que pinta cosas, ¿no? Lo que quiere Bava, le da espacios a Danubio, que tal vez reaccione. Tiene más tiempo que el otro día frente a Torque. Bueno, el partido no estaba cerrado. Nos dio razón, empataron. Habitab, hacemos la vida más fácil.